Lo que sucedió en este partido, con arbitraje de Miguel Araos, con más de mil personas, acá en el Lucio Fariña, Danilo Díaz. Partido parejo en el inicio, en el primer tiempo, va a llegar esta maniobra en los 20. Sale largo el conjunto de San Luis de Quillota buscando a Chupete Suazo. Y es muy bueno el cruce de Cabrera para resolver, para cortar la maniobra donde venía Garneroni. Fueron los mejores momentos de los Canarios. Más tarde vendría esto, un error en la salida de San Luis que aprovecha Juárez, casi en la entrada del área con este remate seco. Marcaba el 1 a 0 de Porte Limache. Claro, la roba Juárez y el problema es que los defensores comenzaron a retroceder, nunca se plantaron. El error de Moiray en el pase, no es bueno el pase a Díaz. La recupera en su propio terreno, se da cuenta que nadie lo toma. Díaz le tira un manotazo desde atrás para intentar hacer la falta. Pero pillaron muy mal armado al fondo de San Luis de Quillota. Corriendo hacia su propia portería y nadie se plantó. El jugador experto Isi, a los 33. Anotazo largo, quería Cáceres, sacaba Fritz. Iniciaría el contragolpe Renato Tarifeño. Otro de buen partido, que bien destacaba Víctor Rivero. La pared con Flores. Tarifeño al centro, solo Juárez. Y es el 2 a 0 para Porte Limache. Con muchos detalles, Bustos, por ejemplo, no sigue a Tarifeño. Cuando va la pared con Flores, le tira un manotazo, no lo sigue. Después Tarifeño va con la cabeza levantada, sale al cruce Pereira. Y Douglas está ahí, se cierra en exceso. Termina casi antes que los centrales, casi a la altura del primer palo. Para que entre con absoluta libertad para resolver, para definir. Juárez, Facundo Juárez. A los 38 vendría esto. Traspase de Caballero. De las pocas que estuvo San Luis. El centro de Suazo que se tomaba la cabeza no llegaba. Sí, era muy importante esa acción, Rodrigo, porque significaba el descuento. Era muy buena, la pelota de Caballero es profunda. Y acá ya comienza a marcarse la historia. Innecesario lo de Cáceres. Innecesario lo de Cáceres, una patada violenta. Además, para el trámite del partido, le muestran la amarilla. Que ha condicionado. Y se escucha el grito. Está en la misma diagonal el árbitro. De espalda el jugador de Deportes de Imachi. Viene de atrás Cáceres. Jugador que estuvo hasta incluso en primera edición, actuando en Deportes de la Serena. Muchas veces criticamos los arbitrajes, pero me parece bueno, impecable lo que hizo Araos. Dirigió bien, de manera correcta. Partido tranquilo además. Vendría esta de Imachi. Centro de Nelson de Asilva. Flores. Y Velasco. Mouriraya abriéndose mucho. Lo que planteaba el entrenador de Deportes de Imachi, Víctor Rivero. La pregunta ahí da en Pereira. Lo que planteaba Rivero es muy relevante. O sea, quedaron los extremos jugando de laterales. Y acá el córner. Esta es buena la acción del portero Velasco. El cabezazo del centro delantero de Da Silva. Y en la misma acción, en la continuación de la jugada, con absoluta libertad, llega para convertir el tarifeño. Y Douglas Stein pierde la marca. Balón detenido. Marca individual es de él. Llega tarde. Muy bueno el chanfle de céspedes del sector izquierdo con la pierna derecha. La pelota le cae abajo. Y además, un arquero que no sale. Bajito está ya. No, ahí... No, ahí... Marca. Marca de él. Tendría esta de las pocas, si no la única que tuvo en el segundo tiempo San Luis. Firme el portero Álvarez, después del tiro libre de Moirayi. Cabe mal Tomarelli. Responde el portero. Y Rodríguez, que había ingresado en el complemento, cae muy, muy mal Tomarelli. Envía el balón al córner. A los 83. Pasaría esto. Muy buena pelota para Renato Díaz. Solo Díaz, frente al portero. Con calma, defina de zurda. No pudo reaccionar de buena manera el portero Velasco. Y otro gol más para el imache. Es que había mucho espacio. Muchísimo espacio. Felipe Flores, que estuvo en buena parte de las acciones. La jugada para la llegada de Renato Díaz, que define con oficio delantero, porque hace la pausa. Termina desairando a Tomarelli, que venía de atrás, que no le quería hacer el penal. Le marca el terreno, poniéndole el brazo. Y el pase inicial de Cárcamo, que fue muy bueno. Dos de los que entraron. Ya en la parte final, centro de Carreño y la chilena. La contorsión en el área de Gérald Pinilla, que se iba afuera. Carreño lo que jugó, por lo menos mostró el despartajo que se le conoció el año pasado. Y le va a dar los minutos sub-21 a San Luis. Acá, la jugada de Castro. Enganchó por dentro, zurdazo, golazo. 5 a 0 para el imache. Cinco jugadores de la zona defensiva de San Luis. Pero Daniel Castro recibe con libertad el pase largo de Rodríguez, que ya lo tenía visto su compañero. Encara. Y mete el zurdazo. No a los Juan José Muñante, como en las eliminatorias del 77, cuando comenzábamos a quedarnos fuera de Argentina 78. Porque el zurdazo Muñante fue bastante más lejos. Pero enganchó hacia adentro para meter el remate con la pierna izquierda. Que se le aleja al portero. Un portero que en esa pudo hacer algo más, porque lo vi entregado. Lo vi anímicamente golpeado a Velasco. Al igual que todos sus compañeros. Ahí se escuchaba el silbato final de Miguel Araos. Buleada de Puerto del imache. 5 a 0 sobre San Luis. Acá en Quillota.